La nota que nos mandaron ¿Cómo dice? ¿Cómo dice bien? Viene de vicepresidencia ejecutiva Es por joder, esto es por joder Dice que con motivo de los diversos reclamos Efecto a portárselos a raíz del trato desconsiderado Por parte del personal de la empresa Se solicita a los señores gerentes Que hagan saber a sus subordinados A nosotros, a sus subordinados Que en razón de sus tareas atiendan a las personas De referencia Que deberían extremar su cortesía Está mal escrito, esto está mal escrito ¿Que extremar la cortesía? Que tenemos que extremar la cortesía y atención Con los mismos sin excepción alguna Como si nosotros tratáramos mal a la gente González Como si nosotros tratáramos mal a la gente ¿Pero de dónde viene? Lo mandan a los que Álvarez vicepresidente ejecutivo Vamos, por favor Este debe ser nuevo acá Este debe ser nuevo Y claro, ni bien suben Te mandan este comunicado para hacerse notar Para hacerse ver Pero nosotros, ¿cómo podríamos hacer solucionar? Yo llevo 30 años atendiendo a la gente, González 30 años Señores, se van para atrás Qué más cano Señores, se van para atrás, ¿eh? Sí ¿Usted no entiende cuando digo para atrás? ¿Atrás? ¿Atrás? ¿Dónde queda atrás para usted, señor? ¿Qué cobró? Atrás queda para allá, señor ¡Para! 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 ¡Para un poquito! A ver la manzana Señor, no va a poder entrar acá No, vea, te debemos traer la manzana Lo voy a tratar con cortesía, señor No va a poder entrar Atendemos la situación, ricura Estas manzanas son para el Kia, para el Sofobis A ver para la noche del domingo No, no, las manzanas ya entraron hoy a la mañana, señor ¿Qué de la mañana? Las manzanas ya entraron hoy a la mañana Las manzanas ya entraron hoy a la mañana, señor ¡La revuelo por la cabeza, la manzana! ¡Vámonos a la manzana! Los cajones de las manzanas de Sofobis Vienen cerrados, señor Vienen cerrados y lacrados Se va para atrás Se va para atrás, señor ¡Ay, qué estén! ¿De qué estén, señor? Y después el Senón nos trata mal Nos trata mal Conchalito, conchalita Los glicines para vos siempre Maboletti no vengas a romper Yo no vengo a romper Te vengo a pedir algo Maboletti no vengas a molestar Que tenemos que atender a la gente Flora, te pido algo Yo la única que falta para firmar ¿Estás levantando solicitadas ahora? Sí, para extremar la cortesía a terceros ¿A qué terceros? Ya recibí la nota Ya la recibí la nota Ya la tenemos Entonces, ¿me firmás acaso la única que falta? Yo estoy reciclada, Maboletti Así también no me pueden venir a decir nada Porque nosotros venimos a atender Hace 30 años que atiendo al público Pero si vos recibiste esto Es porque tratás mal Tenés que... Por favor El treno te lo metés en el culo Ya te lo dije, Maboletti Te voy a hacer echar a vos Así me echar, así me echar La próxima vez ni vos vas a entrar Pero mira, señora ¿Qué nos están haciendo las copas? Están nosotros Bueno, yo voy a un programa especial De Nelly Raimond ¿A dónde? Un programa especial de Nelly Raimond Que se elige la Miss Miss ¿Viene al concurso de la Miss? Ah, al concurso de elegir Miss Miss Nelly Raimond está en maquillaje No lo va a poder recibir Bueno, bueno Pero alguien me tiene que recibir Yo soy jurado del evento ¿Cómo se llama? Usted, cuidado, eh No, no, no Yo soy José Encaje De Encaje Y Encaje Sociedad No, no, no Qué lindo Sí, sí Yo la proveo de ropa Le enseñé No, acá mira Está Nelly Raimond Moroviadre, Rolando Han Y Luisa Delfino Mario Socoli Usted no está, señor Bueno Pero está Nelly Raimond Pregúntele Nelly Raimond No le puede hablar uno Cuando está en maquillaje ¿Y cómo elegimos la Miss Miss Y no entran en este No, no, no No puede traer cassette, señor No, no Esos cassettes son de Señor no puede traer Las imágenes de mis prendas Por favor Bueno, vamos a ver Esto lo va a ver directamente El señor Sofabio Que debe estar ahora mirando Y bueno Va a ver señorita Lo vemos en el Sancho Que es la mejor garantía Se retira, señor ¿Y cómo? Se retira de acá, señora Acá no está en la lista No puede entrar ¿Qué le pasa a la gente? Está bien Ay, por favor Dime una cosa No es otra A mí me parece que la Nelly Raimond Te prevengo Que hoy me va a tener que dejar entrar Porque ya está matando de hambre Mis hijos Que no puedo venir a trabajar A mí no me va a prevenir de nada, señorita Las maquillas de desierto Mirá, no tengo nada Tengo solamente desodorante Porque solo... Mire que no se puede entrar Ninguna comida Ninguna cosa comercial Es solamente desodorante Por el olor que hay ahí En esa platea ¿A dónde hay olor, señorita? Ahí en esa platea De la risa No sabe el olor Bueno, la gente viene Y se queda muchas horas del día Este es el íntimo Todo ¿Qué trae ahí, señora? Nada, tengo una elefantía así terrible ¿Qué pasó? Tengo una tremenda elefantía ¿Pero acá tiene algo? No, no me toques ¿Qué trae? Nada, se me desarrolló un órgano Mira, se me desarrolló un órgano Mirá, González No puede traer embutido, señor No puede Es un órgano mío que se me desarrolló Que retira Seguridad, llévatela No hay respeto por lo enfermo Yo voy a pasar igual ¡Suéltame! Sí, por favor Tú no se lo rompiste al carnaval ¿Pero dónde se lo meten? Señorita, ¿dónde va? Señorita, ¿dónde va? No puede pasar, no puede pasar No vi el kiosco Virginia 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 ¡Ay, qué bonita! Ah, su hermano pasó hace un ratito Ah, el del sexo Él quiere hablar del sexo Un muchacho ese también ¿Qué le pasó a su hermano? Así que sacaron el kiosco afuera No, nosotros somos las que atendemos Tagle Eso fue la mesa de entrada de Tagle Pero sí vi los manzanas que pasaban por afuera No, porque hay gente que se quiere meter al canal Ustedes, esto es una romería acá adentro Usted no sabe el despelote que hay acá adentro ¿Qué le pasó a su hermano? ¿En qué? ¿Lo agarraron ya? No, porque está hinchado el bulto, tiene hinchado ¿Pasó algo? ¿Por qué él pasa por acá? Yo no me animo a preguntarle Esas cosas son íntimas Pero usted la hermana debe saber Tiene que... ¿Eso es de familia? ¿De chiquito? ¿Vio como los que bailan? ¿Qué? ¿Ah, que se rellenan? Se le... ¡Ah! ¿Se le dice usted que la hermana no debe saber? ¿Cómo anda, Vicky? Muy bien ¿No veo que va a venir a trabajar acá al TC? Vengo con una idea nueva ¿Una idea nueva? ¡Qué lindo! ¿Trajo una idea suya nueva? Sí, nueva ¿Pero viene? ¿La contrataron ya? Bueno, no, vengo a hablar con... ¡Qué suerte que venga alguien divertido Como usted que se ríe siempre Venga con Sofobi Sofobi no la va a poder atender Si me está esperando, ¿eh? No, no creo que la atienda A ver, espera, a ver ¿Cómo que te dírate la listita? A ver No, no busque porque no creo que... No, Hanglin está su hermano Bueno, es lo mismo No, no es lo mismo No, no es lo mismo una hermana con una hermana Y bueno, porque el... No, Virginia, disculpenos Pero está Rolando hasta que acaba de entrar Yo todo lo que tengo es sin relleno, ¿eh? ¿Sin relleno? Lo mío... Es todo natural Natural No, Virginia ¿Y la contrataron para hacer un programa aralatante? Ni idea mía ¿Va a ser meterte esa cosa? Sacala 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 ¿Metiste el otro? Claro Qué bueno, porque sabe que está... Todos los programas son de sexo Y en el fondo es para meterla Y está bien Dejala Dejala adentro Claro Escucha Sacala, ¿y cómo va a ser? Sacala Para sacar Todo lo que entra, sale Sale Claro Y que usted va a ser... El señor Pancho Ibáñez ¿Pancho Ibáñez? Todo lo que se mete, se saca Todo lo que se pone, se quita Se quita Así que si la metes, sacala Claro Pero dígame, Virginia ¿Esto va a ser con entrevistas del público? ¿Van a ser en cuenta por la calle y todo eso? Usted es muy de andar por la calle Yo soy media de la calle Está haciendo las vecinas ahora No sabe lo bien... Sí, la gente cómo se comunica Claro Y la gente está aburrida en los barro ¿Qué hay usted haciendo la cama mariqueta? No, no, mariqueta no Yo le pregunto Por ejemplo, usted con quién vive Bueno, usted está media piantada No Usted está media piantada No, usted con quién vive ¿Con quién vive? ¿Por qué me viene a hacer un reportaje? No, porque la veo que siempre está un poco Con carácter medio virulento No, con mi mamá vivo Casi se me cayó el pozo ciego el otro día Con la tormenta Con el tornado Vino la tormenta Y ella estuvo, justo salió Que tenemos la letrina afuera Sí Y parece que el pozo la chupaba para adentro La agarramos de los pelos Pobrecita, la sacamos Como una depresión Sí, sí El pez quería afanar las chafas Yo la dejo con la televisión prendida todo el día Y ella se entretiene ¿Por qué no se me casas, Florita? Pero yo estoy todo el día acá adentro ¿Con quién? Miren las caras de la gente que hay acá adentro ¿Con quién quiere que me casas acá adentro? No, acá es puro blableta Acá habla, no habla No pasa nada, la verdad No pasa nada Si la González está caliente como una perra Sí No pasa nada ¿Qué sale? No pasa nada Y ella se les refriega todo No, tanta gente No, nosotros estábamos mejor Cuando estábamos en el ministerio En el ministerio es otra cosa De salud pública Acá la gente está medio como haciendo show Cada uno en su historia Nosotros estábamos en el ministerio ¿Sabes los relajos que había ahí? Estas iban al archivo Sí, ¿cómo no? Iban con los jadequines ¿Quién un pedacito de un orto? No, perdona que no No, no va a poder Virginia no va a poder Y tengo un cuchillo en la mano No puede, Virginia no va a poder No puede, Virginia no va a poder No puede, Virginia No, no, no No puede estar esperando a Sofobi No Pero si él quiere hacer Cuando Sofobi espera alguna señorita Acá lo sabe todo el mundo Para empezar yo soy señora Señora, bueno, qué sé yo Pero usted vio que él también Y él no me espera con esa intención ¿Usted está casada ahora? Yo estoy muy bien ¿Con papeles, con todo? No, con un joven ¿Con un joven? Ah, ¿no? Sí, no, papeles no me gusta Papeles no Rellena pero no, no sirve Rellena porque no sirve No, no la voy a poder dejar entrar Desgraciadamente Bueno, que yo tengo que pasar No, no va a pasar No vio Hangling ahí, Flora No vio que... Pero Hangling pasó Él pasa siempre porque Él está contratado con los aros Con todo Pero no, usted no va a poder entrar Pero si es aros Es mujer Hangling con aros soy yo No, usted lo tiene ¿No ve que él tiene? Bueno, porque me lo revuelve Usted no tiene bulto igual En este mismo canal Están haciendo un concurso Del 7 de oro Y lo voy ganando Me dije ¿Sí? Así que algo tendré Sí, claro La verdad que es rima Lortazo Dígame, no va a poder No va a poder Me ha tenido que llamar a la seguridad No se ponga pesada Virginia Hangling, ¿eh? Mire que yo le tengo cariño Usted es muy simpática ¿Qué carácter podrido que tiene? Nada de carácter podrido La estoy tratando con altura Y con toda responsabilidad Y con honestidad Por favor, déjeme dejo Joder, vaya por otro lado Eso es por no casarse, Flora ¿Qué no casarse? ¿Qué sabrás, Flora? Si tú estás casado o no ¿Qué te pasa? Las dos tienen el síndrome Que dice mi hermano Callate, tu hermana Tu hermana no tenemos nada Nosotras, ¿eh? Tienen un síndrome Tu hermana no tiene gastado ya Salí de acá, ¿eh? Saliendo de acá En seguridad, llévatela Ustedes tienen que hacer algún tipo de algo ¿Qué te pasa? Hagan algo con alguien Dejé de verla Agárrala, Gonzalo Mira, Flora, escúchame una cosa Virginia, ¿le tenemos cariño? Metimos cariño Váyase, váyase Retírese Cuidado No se la va a ver No, señor Le voy a contar a mi hermano Contale a tu hermano Te rompo la feta, ¿eh? Se van para atrás, señores Se van para atrás Atrás, atrás ¡Gracias! ¡Arriba, mamá! ¡Está sedacha que estás ahí! ¡Agárrala! ¡Esas flores se las damos a ustedes! ¡Se va! ¡Se va! ¡No va a poder! ¡Se va! ¡Gracias, Virginia!